Amén Debo correr hasta allí A la meta que Él me dijo Debo correr hasta allí En los brazos de mi Salvador ¡Vamos, Pedro! ¡A ver! ¡Eso! ¡Sí! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! Te voy a correr hasta llegar A la meta que él me dejó Debo correr hasta llegar En los brazos de mis espadas El enemigo luchando está Para destruir lo que Cristo me dice en mí Pero en su nombre lo hice Y correré, correré hasta llegar Debo correr hasta llegar A la meta que él me dejó Debo correr hasta llegar En los brazos de mis espadas Y a su nombre Eso Que te gustó ¡Satiko está que hermano! ¡Con lucha! ¡Réba! ¡Adelante mi hermano! ¡Réba! ¡Ar aplausos! Yo les digo a mis hermanos a Dios, en el cielo me duele Debo correr hasta llegar A la meta que él me dejó Debo correr hasta llegar Y los brazos de mis zapatos El enemigo ya no está Para destruir lo que Cristo me hizo en mí Pero en su nombre yo he de vencer Y correré, correré hasta llegar Debo correr hasta llegar A la meta que él me dejó Debo correr hasta llegar Y los brazos de mis zapatos Y viene Venga Gracias Gracias ¡Gracias!